En el deporte amateur, el tema de la pista de Miraflores, avanza la primera fase en cuanto a sus trabajos. Primero fue el tema de poner el sintético para que se pueda cumplir adecuadamente con los entrenamientos de los deportistas, los formativos y de alto rendimiento. Pero igualmente también es la demarcación, las líneas para que queden los ocho carriles y en donde puedan cumplir con normalidad los trabajos los deportistas. Más allá inclusive de la demarcación que está bajo la responsabilidad de la empresa Mondo Italiana, está el hecho también de que estos pasos le permitirá a futuro tener una pista para competencias internacionales. Alessandro del Piero Técnico de Mondo lidera los trabajos de la demarcación de los andaribeles en el anillo atlético de la pista Jefferson Pérez en Cuenca. El piso sintético fue donado por Pan Am Sport y va en beneficio de los deportistas ecuatorianos. Realmente estamos todos contentos con el pintado, el rayado de la pista, de nuestra nueva pista. Ha avanzado muchísimo, comenzó desde ayer prácticamente el técnico Alessandro, muy bueno, de muy buena calidad, tiene muchos conocimientos. Empezó desde ayer mismo a rayar y la sorpresa fue de que ya le hice en un día prácticamente el rayado de todo el circo de la pista. Hoy, este mediodía, ha hecho las mediciones y ya el rayado de la prolongación de las líneas rectas. Es decir, pasando o delimitando ya la salida de los 100 metros y la salida de los 110 metros. Va a continuar con la línea ya de la llegada, con el pintado de la llegada. Y va a ser una segunda mano, como llamamos nosotros, una segunda pasada de pintura en todo el rayado. Eso quiere decir que posiblemente yo le calculo un día más. Y de ahí entonces se dedicará, tiene que dedicarse pues a la señalización técnica de todas las competencias. Luego este escenario deportivo espera la segunda fase de trabajos y con ello poder ser homologado para competencias a nivel internacional.